Cataneo, Cataneo que se quedó en cola, ha vuelto a subir, Afini, el flamante campeón de contrarreloj. Son el primero y el tercero de la contrarreloj del miércoles, como para burlar la vigilancia y el control de estos corredores. En principio sería Trentin con Soni y el inmenso Milan. Se va más rápido. Valerini, que todavía está ahí. Mira dónde va Pao Miguel. Es que ahí tendrías que tener un compañero que se pusiese a tope medio minuto y te subiese, pero claro, tú también, aunque veas a rueda, ¿cómo remontas esto? Claro, claro, es que a ver qué. Ahora es muy difícil, con esta velocidad es muy difícil, si no es con compañeros no puedes llegar a la cabeza. En momentos ya de tensión, que no haya más caídas con aquel estrechamiento que provocó la de Nosgar. No mal que no llueve, porque esto sería, que estamos a tres kilómetros para la final. Y vuelve a estar ahí un portugués, ¿no? Sí, Rui sigue. Tremendo, ¿eh? Ivo escapado de tantos kilómetros, cuando tiraba con ellos el francés y Cabaña. Y ahora aquí, el campeón olímpico de la americana, de la Madison. El Ibeira tiene un buen sprint, ¿eh? No olvidemos eso tampoco, o sea, para buscar... Ahí está el bloque naranja, ¿eh? Ahí está el bloque naranja, ya sin Van der Poel, tanto en Olaf Koeig. Los belgernos están muy bien colocados, ¿eh? Faltan dos kilómetros 700. Claro, es que ahora... Esta recta es muy buena, ¿eh? También para colocarse. Y ahora aquí hay una cosa, que tú ves, tú has sido ciclista sin pinganillo y director en categorías inferiores con pinganillo. Aquí no hay directores, aquí no hay órdenes. Aquí lo tienen que tener ya todo pensado, allá va Van der Poel para trabajar. Aquí ya tienen que tener claro los belgas, quién va a sprintar de los dos, estarlo decidiendo ahí entre ellos. Hombre, lo tienen. Porque no hay conexión con el entrenador, se decide en el campo. Lo tienen que tener claro desde antes de salir. Y con el entrenador, con el director, que se dice en el campo. Sí, desde antes de salir ya lo han tenido que hablar. Pero están los dos. Es Tim Merlid el que va delante de los sprints belgas ahora, ¿eh? Van der Poel ahí abriéndose paso. Está más atrás. Todavía aliado a Van der Poel, ¿eh? Abriéndose paso ahí. Se coloca Teuns, los suizos también. No, todavía no acaba de pasar Van der Poel. A uno que se quita ya, Dani Van Poppel. Es ahora Dan Hall, ¿no? Bueno, trabajando que podría ser también para su compañero de equipo, Milan, ¿no? Incluso más alto que Milan. ¡Oh, qué barbaridad! Ya, ala. Se quita Trentin. Sí, el mejor trabajo, sin duda, vamos, de largo, es el de Italia. Esto recuerda al Mundial de Cipollini, ¿eh? Pero, mira. Muchísimo. Zolder, es que además era en Zolder aquel Mundial, o sea, aquí al lado. La Port va a lanzar a Demar. Está muy bien colocado. Bueno, pues Trentin, Valerini, que recordamos muchos señores en Zoldal, pero ahora está en el Astana. Ahí está, Trentin, Valerini, con Sonny, Milan. Ya está liado. O hay un... Sí, sí, los cuatro italianos. Trentin, Valerini, con Sonny, Milan. Ahí trata de remontar Polonia. Bueno, es un polaco. Aquí está. Último kilómetro, y cuidado con el club. Se quita allá Trentin. Allá va. Mira, Philips en... Allá va Valerini. Allá va Valerini. Se están abriendo los belgas por el centro ya, justo como han calculado. Está Jordi Meus también ahí, ¿eh? También Jordi Meus, pero claro, ahora hay un culebreo que dificulta. Bueno, está que quiere arrancar ya Milan, ¿eh? Está ya Milan que quiere arrancar. Casco rojo del mismo Amarca, pero casco rojo el del equipo con Sonny y casco azul. Curiosa la decisión en Jonathan Milan. Le va a tocar ahora a Simone con Sonny. Y no, no, les quitan ahí los belgas. Les quitan los belgas. Valerini Berge. No, Rika Herrera. Ahí está. Arranca Jordi Meus. Sí, ahí viene Christophe. Christophe. Guárez sol para Christophe. ¿Dónde está final? Sí, 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 sí. Guárez sol para Christophe. Viene también Pavel Wittner. A ver, por el centro Christophe. Aparece Pau Mikael. A ver, no, no. ¿Quién era? Merlier, Merlier, Merlier. Por todo el centro. Koich, Merlier. Merlier y Koich. Merlier y Koich. Por el momento he visto hoy el casco y digo, parecía Pavel Miquel. Merlier y Koich. Poco trabajo para Bélgica, pero lo ha rematado Tim Merlier. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Y Philipsen.